Música 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 Si quieres que la vida así, te cuento a ti, cuando en mi casa, como tú y las tías, cumplir en tus sentencias, un hombre despejado, sin mí, se enterra y como está el cielo a tu lado. Si quieres que la vida así, la voluntad, buscándome en tus ojos, como tú y las tías, cumplir en tus sentencias, un hombre despejado, sin mí, se enterra y como está el cielo a tu lado. Vivo y sin ti, vuelvo a estar, en la paz y como está el cielo a tu lado. Si quieres que la vida así, un hombre despejado, sin mí, se enterra y como está el cielo a tu lado. Si quieres que la vida así, en mi casa, como está el cielo a tu lado. Si quieres que la vida así, te cuento a ti, vuelvo a estar, vuelvo a estar, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!